Desde el origen de la gloria La innovación es permanente Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros Por eso echamos raíces en todo el mundo Nutriéndonos de conocimiento El mismo que potenciamos con innovación y tecnología Para poder brindar soluciones integrales En equilibrio con el medio ambiente A un campo en constante evolución Stoller Hacemos crecer Hola, buenos días a todos ¿Cómo están? Desde Stoller, Argentina y Uruguay Le damos la bienvenida a este tercer encuentro virtual En el marco de la campaña de trigo 2021 Mi nombre es Jonathan Gripa Soy asesor técnico de Stoller para la provincia de Buenos Aires Y bueno, los voy a estar acompañando durante este encuentro Para quienes no conocen Stoller es una empresa norteamericana Fundada por Jerry Stoller Que se especializa en lo que es nutrición y fisiología de los cultivos Está presente en más de 50 países Y bueno, cuenta con una amplia trayectoria en el sector del agro En el día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero agrónomo Luis Ventimiglia Él forma parte de la unidad de extensión y experimentación del INTA el 9 de julio Y bueno, nos va a estar contando un poco sobre las claves más importantes a tener en cuenta A la hora de optimizar la nutrición del trigo durante el macollaje Antes de pasarle la palabra a Luis Quiero comentarles que queda activo el ícono de preguntas y respuestas Para que bueno, nos vayan acercando cualquier duda o consulta Que vaya surgiendo a lo largo de la jornada Y Luis las va a estar respondiendo al final de la misma Así que sin más, le damos la bienvenida a Luis Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenos días para todos Gracias Jonathan, muy amable de tu parte El saludo también para toda la gente de Stoller Que bueno, tan gentilmente me han invitado a participar de este encuentro De esta tercera charla que ustedes están organizando Así que bueno, vamos a conversar en esta mañana fría Y vamos a tratar de ponerle un poco de calor con la charla En estos 30 minutos aproximadamente que tenemos de tiempo Algo difícil para mí, pero bueno Vamos a hacer el esfuerzo de entrar dentro del tiempo que tenemos estipulado Porque todos tenemos también otras actividades que realizar Y es importante que respetemos los tiempos Así que bueno, sin más preámbulos La idea es charlar El título habla de cómo optimizar en esta campaña la administración de trigo en macollaje Voy a hablar lógicamente de eso Pero también voy a hablar de algunas otras cosas Porque entiendo de que Tratar de intervenir en un determinado momento Si no tenemos el resto de las cosas medianamente aceitadas y ajustadas Difícilmente podamos llegar a un buen resultado Así que bueno, vamos a arrancar Estamos en una campaña muy interesante Desde el punto de vista de la cosecha fina De lo que es trigo y cebada fundamentalmente Trigo se prevé, de acuerdo a lo que indica la bolsa de cereales Es 6 millones y medio de hectáreas Con una producción de 19 millones de toneladas Yo creo que ahí es donde Bueno, esta charla viene muy bien Como tantas otras charlas, por supuesto No es la única Pero viene muy bien para ver una sola cosa Si ustedes dividen esa superficie o esa producción Dividida la superficie que estamos hablando Estamos hablando de algo así como 3.000 kilos por hectárea Sin descontar por supuesto nada Siempre hay algún descuento de superficie Que no se puede cosechar por algún factor externo Pero es un tema en el cual Yo creo que tenemos que poner el asente Y tenemos que trabajar fuertemente Porque estamos un poco relegados De lo que es el rendimiento Y yo entiendo que debemos crecer Pero fundamentalmente crecer en forma vertical Crecer en forma vertical es crecer en rendimiento Si crecemos en forma horizontal es crecer en superficie Pero como la tierra es limitante Al menos en países que trabajan con agricultura extensiva Como Argentina Bueno, tenemos que hacer imperiosos esfuerzos Para aumentar la productividad, la producción Entonces a través del rendimiento En cebada, muy por arriba Vamos a crecer en superficie El año pasado estábamos en alrededor de 800.000 hectáreas Este año se prevén 1.150.000 Y ahí estamos con un rendimiento un poco mejor 4.000 kilos por hectárea Así que estamos bien Si miramos la transparencia de la izquierda De la pantalla vemos la evolución De las hectáreas sembradas Y fíjense que hay un periodo Allá por el 2008, 2009, 2010, 2011 Donde el trigo llegó a valores muy bajos 3.200.000, 3.500.000 hectáreas La verdad que hicimos muchos esfuerzos Por tratar de que el productor siembre Pero en realidad el productor Lo que busca a través de la siembra Y la producción de un determinado cultivo Es tener una rentabilidad Que sea lógica Que sea acorde A la inversión que está realizando Y lamentablemente Los precios no eran los mejores Estaban muy complicados Y ahí el trigo se cayó totalmente Cuando al trigo Se le comenzó a dar alguna posibilidad El trigo creció rápidamente Y fíjense que Si miramos las últimas tres campañas La última es la que estamos transitando ahora Pasamos de las 3.500.000 hectáreas A 6.500.000 hectáreas Esto queda claro Que el productor no es Quien lo quiera hacer el trigo El trigo es un cultivo emblemático Es un cultivo Bueno, primer cultivo Que se hizo en nuestro país Y lógicamente Que representa muchas cosas más Y las ganas de hacerlo Siempre están Las cosas cambiaron Y hoy estamos con esa superficie Y esperemos que la producción Sea mucho mayor La producción la tienen a la derecha Y como ven abajo Tienen el rendimiento promedio De esos casi 20 años 19 años En donde estamos en Orillando los 3.000 kilos por hectárea Y es algo que se puede mejorar Notablemente Y va a depender De todos nosotros Que podamos hacerlo Si nos miramos Si miramos Algunos partidos De la provincia de Buenos Aires Esto representa 9 de julio Pero no lo puse Por 9 de julio Simplemente por los datos Que yo dispongo Nada más Pero si yo miro Partidos cercanos Bragado Junín Pergamino Bolívar Carlos Casares Y demás Estamos con rendimientos Bastante parecidos Quizás Pueda variar De un partido a otro La superficie Pero en rendimientos Miren El promedio De rendimiento Para un periodo También de Largo Del 2003 Al 2021 Está en 4.150 kilos Es decir Que estamos 1.150 kilos Por encima De la media histórica De la media nacional Quiere decir Que hay mucho Para hacer Y ustedes dirán Bueno Yo miro la última Barra Que es la del 2021 La campaña Que concluyó Nosotros Vamos a Está puesta Como 21 En realidad La campaña Que terminó El año pasado Y llegamos Al máximo rendimiento De ese ciclo Con 5.400 kilos Por hectárea Y era algo Esperado Yo recuerdo Y lo tengo en mente Las charlas Del año pasado Que he brindado Y el título De mi charla Apuntaba precisamente A eso No dejemos Escapar Una campaña Prometedora Es decir Algo más Práctica De manejo Para no dejar Escapar Una campaña Prometedora Y por qué Era prometedora Y se terminó Dando Por lo menos En nuestra región Si bien es cierto Que hubo otras regiones Que no fue tan así Pero en ese caso Estaba hablando Más en el centro De la provincia De Buenos Aires Porque había muchos Factores que Daban cuenta De que así Iba a ser El agua La Disponibilidad Del perfil Hídrico Bien cargado La napa Donde estaba Un año niña Que se presagiaba Las posibilidades De tener menos Enfermedades Bueno Una serie de cosas Que nosotros La tenemos Estudiadas Evaluadas Y que repercuten Directamente En el rendimiento Final de un cultivo Como el trigo Ahora Esa producción O esos rendimientos Que van a hacer A la producción En función De la superficie ¿Se dan Seguido? Bueno En este Período Bastante Extenso De 19 Campañas Si nosotros Analizamos La probabilidad De ocurrencia Vemos Que Entre 4.000 Y 5.000 Kilos Por hectárea Estamos casi En el 58% De los años O sea No es tan Difícil Que pueda ocurrir Y si Achicamos Un poquito Más Vamos De 3.000 A 4.000 Kilos Son 21% Más O sea Que entre Los dos En las dos Escalas De 3.000 A 5.000 Bueno Casi tenemos El 80% De los años Lo que queda Hay algunos años Que podemos Pasar los 5.000 Kilos Representan El 5.3% De los casos Y también Es cierto Que hay años Que podemos Estar por debajo De 3.000 Kilos Y representan El 15.8% De los casos O sea Las posibilidades De ocurrencia De buenas campañas En nuestras zonas Están dadas Ahora bien ¿Cómo influyen Los factores? Tomemos Algunos factores Hay una cantidad Enorme Pero El manejo Que hace el productor Arriba Ustedes Lo pueden Visualizar En lo verde Productor Digamos Cómo juega El agua Cómo juega La fertilidad Y cómo jugaría Todo el conjunto Entonces Acá hay 3 campañas Que son de algunos años atrás Pero Bueno Esto demuestra también Otras cosas Esto es del 2006 2007 La primera O sea Que estamos hablando De 15 años atrás Y si vemos La última columna El completo Ahí estábamos Ya con 8.000 kilos Por etaria Que no es poca cosa Hemos aumentado Pero Nos falta Creo que Aumentamos poco Para el tiempo Transcurrido Y eso es tecnología Analizando El promedio De las 3 campañas Cuando decimos Productores Es la tecnología Que aplica El productor No es que No esté fertilizando Está fertilizando Está curando Las semillas Está sembrando En tiempo y forma Estamos hablando De la misma variedad Acá la variedad No juega No es que uno Usa una variedad De super punta Y otra una Mala Está aplicando Fungicidas Si es necesario Aplicarla O sea que está aplicando Una tecnología Que no es muy mala Y llega un promedio De 4.854 Cuando el agua No fue limitante Y acá nosotros Ponemos riego Agua no limitante Es la misma tecnología Que aplica el productor Pero con agua De lluvia Para mantener Un 60% De la disponibilidad De agua útil En el suelo Llegamos a 5.700 kilos O sea que hay un incremento De 900 kilos Por hectárea Ahora bien Nosotros dejamos El agua de lado Llueve lo que tiene Que llover Lo que quiera llover Pero mejoramos La fertilidad Mejoramos la fertilidad Que aplica el productor Y qué pasó Nos vamos A un promedio De los 3 años De 6.500 kilos Por hectárea O sea hay un incremento Realmente muy importante Muy importante Por la fertilidad Por supuesto La última columna Representa Al tratamiento Completo Que ahí tiene Toda la fertilidad Igual a la anterior Más el agua Que podría estar faltando Y llegamos A un promedio De 7.380 kilos Incluido el año 2008-2009 Que fue Con excesos cívicos Muy notables Como ven claramente El agua Y no tuvo efecto 3.300 kilos El productor Contra 3.400 El agua O sea el agua Era lo que sobraba Pero también Incrementamos más Esta zona O lo que se riega De trigo Es muy poco Por lo menos En la Argentina Entonces bueno Por ahora Lo podemos dejar de lado Dejando de lado eso El principal factor El principal factor Con respecto A lo que hace el productor Que vuelvo a repetir Es una tecnología Que lleva fertilidad Y demás Representa un 34% De incremento En el rendimiento Entonces Podemos incrementar Notablemente Y la fertilidad Es uno de los factores Clares Yo voy a irme echando Algunas cosas En la charla Y Cuando hablamos De fertilidad Es hablar De una fertilidad Balanceada De un conjunto De prácticas Que lleven A alcanzar Los rendimientos Máximos Que el ambiente Nos pueda permitir Dentro de un contexto Económico Que también lo permita Los tratamientos En forma individual Representan muy poco Salvo algunos Excepcionales Porque son muy carentes Y representan El motor inicial De todo proceso Como es el póforo Pero si ustedes ven Acá Tenemos un testigo Que no tiene nada 3.600 kilos Un tratamiento Que aporta nitrógeno El segundo 3.200 kilos Inclusive menos Que el testigo Bueno Digo así Un tratamiento Tres Que aporta Supre Pero no nitrógeno Ni fósforo Ni nada Nos quedamos También de a pie El fósforo Que nuestra zona Es limitante Y gran parte Del país También lo es Pega un salto Un salto enorme Vuelvo a repetir Enorme Y observen Y observen Algunas cosas Donde acá Por ejemplo El tratamiento 107 aporta Un ejemplo Un ejemplo Lo que viene Casi 8.000 Casi 8.000 Ustedes dicen Pero nada Me estás mintiendo No, no Les puedo asegurar Que no les miento En absoluto Y las respuestas Fueron Increíbles Y no es un solo Tratamiento El que conformó Esto Sino que eran Varios Tratamientos Como ven Cuatro Que representaron Incrementos Entre 600 y 800 Kilos Más por hectárea Ahí ven Algunas fotos De De esa experiencia Con Donde está El testigo El nitrógeno El fósforo El azufre Y bueno Si Observan Este Que es lo que pasa Cuando nosotros Aplicamos Algo más De Nutrientes Bueno La cosa Se mejora Supresionalmente El tema es que Me deje pasar Las transparencias Muchachos Estamos en un problema Se ha bloqueado Toda la La presentación No sé por qué Pero bueno A ver Permiso Disculpen No sé Qué pasó Pero Quedé bloqueado Con toda la Máquina Ah bueno Ahí está Bueno Ahí agarró El viaje Disculpenme Son cosas que Pasan La tecnología A veces Tiene estos Problemas Fíjense La última Transparencia A la derecha Que tiene Fósforo Nitrógeno Azufre Y boro Miren El desarrollo Vegetativo Las dosis De fósforo Nitrógeno Azufre Y zinc Son las mismas Lo que ahí varía Es que tenemos boro Entonces Es más Todavía no han salido Todas las espigas Pero el color El color Que tiene La La planta El desarrollo Bueno Marca Que eso Va a ser El quinto Y de hecho Lo puede Brechas Tecnológicas Hay Hay muchas Este es otro Ensayo Que venimos realizando Desde hace Bastantes Años Hay seis Ensayos En cuatro Lugares Con la gente De fertilizar Y miren Lo que fue Ajustado Para alto rendimiento Que fertilidad Representa el 100% Cuando vamos A una Recomendación Media Pero buena Estamos en un 92% Del rendimiento Que podríamos alcanzar Estamos perdiendo Un 8% Bueno Por ahí puede ser Que la de alto rendimiento Económicamente A lo mejor O hay que Uno se juega demasiado Cuando vamos A la A una Más frecuente Que hay en la zona Tenemos 83 Y la que hace El control Que es lo que Hacía el productor Representa el 68% Entonces tenemos Una brecha Realmente enorme Y eso es lo que Nosotros tenemos Que tratar de Ajustar Quizás Hay brechas Con el potencial Eso es muy difícil Poder Llegar a eso A nivel de campo Como lo puede hacer Un productor En general Pero este tipo De brechas Que yo estoy contando Si se puede Para llegar a eso Vuelvo a repetir Hay que Trabajar Desde mucho antes Hay que Determinar Si necesito Fertilizar Con qué dosis Con qué nutriente Eso es diagnóstico Y diagnóstico Se hace muy poco Y lo vamos a ver ahora Pese a que hay Como dos líneas Una que trabaja Muy bien Dentro de nuestro país Y otra que trabaja No tan bien Después del diagnóstico Y definido Voy a tener que Manejar Esa fertilización Qué tipo de fertilizante Cómo lo aplico Cómo En qué momento Lo aplico Todo eso Hace al manejo De la fertilización ¿A dónde queremos Llegar nosotros Al mayor rendimiento Posible? Y el mayor rendimiento Posible lo consigo Con todas las cosas Ahora Hay algunos factores Que son Más destacados Que otros Fundamentalmente El número De espigas Por metro cuadrado Y el peso De mil granos Son dos factores claves Sobre todo El de espigas Por metro cuadrado Yo puedo tener Muchas plantas O pocas plantas No define En gran medida El rendimiento Siempre y cuando Tenga manejos Correctos Nosotros por ahí Trabajamos con Bajas densidades Y llegamos a Tan buenos rendimientos Como con Altas densidades ¿Por qué? Porque favorecemos Lógicamente El macollaje De la planta Con lo cual Llegamos A un mismo Número de espigas Pero hay que Tratar de tener La mayor cantidad De espigas Por metro cuadrado Podríamos hablar Mucho más En lo que hace Al número de espigillas En lo que hace A la cantidad De granos Por espigillas Y demás Un tema clave Es el nitrógeno En las grameñas Como son tantos otros Pero el nitrógeno Es muy muy importante Observen ahí En lo verde Está Cómo es El consumo De nitrógeno Por la parte foliar Después Cómo está Cómo lo hacen Los vástagos Los tallos Sería Cuando aparece La espiga Y por supuesto Después el llenado De granos Cuando nosotros Vamos a trabajar Con fertilizaciones En estados De macoyaje Y demás Tenemos que tener En cuenta una cosa Acá el número uno Representa Cuando aparece El primer macollo ¿Cuándo aparece Ese primer macollo? Aproximadamente A los 30 días De la emergencia Un mes De la emergencia Ahí aparece El primer macollo El punto dos Es cuando aparece El primer nudo Y fíjense ¿Ven cómo la curva A partir del primer nudo Toma una inclinación Bastante más Importante? Entonces Esa inclinación Más importante Me está diciendo Que la demanda De nitrógeno Es mucho mayor Entonces Atención Cuando voy a hacer Las aplicaciones En macollaje ¿En qué momento Del macollaje Las voy a hacer? ¿Y con qué parto? Y vamos a ver Algunos ejemplos De eso Porque por ahí Yo sí me puedo Retrasar La aplicación En macollaje Muchas veces Uno le dice Al productor El macollaje Y el productor Está aplicando Cuando ya el cultivo Tiene un nudo Claro que no lo ve Porque ese nudo Está ras del suelo Pero ya la planta Que definió El primer nudo Ya no define más hojas Empieza a definir Toda la parte Reproductiva Lo que Tiene que sacar Son las hojas Que están Digamos ya Definidas Pero todavía No desenvueltas Entonces Cuando entra Muchas veces El trigo Ya está encañado Y hasta que El producto Puede ser Utilizado Pasa mucho tiempo Bueno Apuro Porque Sabía que Me iba a pasar Esto El tema De análisis Que es una de las partes Que dijimos Estamos pobres Lamentablemente Estamos pobres Argentina Hay un análisis Cada 300 hectáreas En términos generales Pero en el caso Del trigo Solamente el 22% Fíjense en esos datos De la derecha Bolsa de cereales De Buenos Aires Tomando una serie De años No hay un solo año Y son las últimas Campañas Del 14-15 A la 20-21 Análisis Para trigo Entre el 15% Y el 25% De los productores Lo realizan O sea Nada O sea Nada Entonces hay una cantidad Enorme de productores Que están fertilizando Y seguramente Con la misma inversión Si tuviese el dato Correcto De qué debería aplicar Podría lograr Lograr un mejor resultado Esto No es para que lo lean Todo Pero es un caso Que fue emblemático Yo hice una charla En Junín Hace ya un tiempo De esto Bueno Un productor Luego me escribe Me dice Yo estuve en la charla En fin Era para profesionales Pero bueno Yo quiero sacar 8000 kilos de trigo Porque bla bla Voy a aplicar Má Voy a aplicar Urea Voy a aplicar esto Y me dice Donde está en amarillo Me adelanto A su pregunta Análisis de suelo No tengo Está tapado ahí Quién es el productor Y el teléfono Y él me dijo Que había sacado Otra vez 8000 kilos Y que había salido En la nación Bla bla Entonces Cuando terminó Yo me vine a mi casa Al otro día A los dos días A los tres días Busqué eso Y lo encontré Y era cierto El productor de Lincoln Había llegado a 10.000 kilos Bueno Pico de 10.000 kilos No es que sacó 10.000 kilos Ni tampoco 96,6 quintales Como dice ahí Sino que en realidad Él sacó 4.500 kilos Que es lo que está en rojo Y tuvo picos Que seguramente El monitor De rendimiento Habrá marcado De 9.660 kilos Es una información media Bueno Que se presta A malas interpretaciones Pero no importa ¿Por qué él sacó En algunos sectores Casi 10.000 kilos de trigo? Muy simple Él mismo lo explica En la nota está Y era una zona Donde había sido un bajo Que tenía juncos Que tenía totora Había tenido Ya había pasado 4 o 5 años atrás Y ahí estaba Toda la fertilidad acumulada Nuevamente Esto demuestra Que la fertilización Entre otras cosas Porque ahí seguro Tendría más materia orgánica Mejores condiciones Hace fundamentalmente Al rendimiento Hace 2 o 3 años Hicimos un relevamiento En campos Que no conocíamos De quién era Un relevamiento ciega Es decir Íbamos en el auto En la camioneta Veíamos un lote de trigo Que estaba Llegando a Espigazón Parábamos Nos metíamos al campo Muestreábamos Muestreábamos hoja En el caso de trigo O jabalero Seguíamos Veíamos por ejemplo Lotes de cebada Bueno hay 20 lotes De los 20 Creo que eran 2 de cebada Y 18 de trigo Así hicimos eso Luego Ubicamos esos productores De quién eran Muchos no sabíamos De quién eran Los entrevistamos Y les preguntamos Qué habían fertilizado Cómo habían fertilizado Que encontramos Que el 100% Había aplicado nitrógeno Después bueno Alguno aplicó más Otro menos Etcétera El 100% Había aplicado fósforo El 80% Había aplicado azufre Y el 10% Había aplicado zinc ¿Qué encontramos Nosotros En los análisis Que hicimos O que el laboratorio Hizo Bueno Que el 100% De los casos Había carencia azufre El 55% A zinc El 15% A fósforo El 20% A potasio Atención Y el 5% A nitrógeno Bueno Esto realmente Pinta a las claras Una serie de cosas Fertilizamos con azufre Sí Pero qué Con un arrancador ¿Qué cuánto lleva? El 5% El 4% Y eso era de hace bastantes años Tirar 5 kilos Si es que tiramos 100 kilos De esa mezcla 5 kilos Antes era bien Hoy tenemos que estar Hablando de otro Tipo de cosas Normalmente Dentro de los fertilizantes Que se utilizan Masivamente La urea Es el más importante Y sepan Y ustedes lo saben Que la urea Cuando la aplicamos No es Utilizable Inmediatamente Necesita Un proceso De transformación Ese proceso De transformación Hay descritos 5 procesos Y eso implica Tiempo Tiempo Y el trigo Se hace en invierno La temperatura Acelera los procesos En invierno No hace mucho calor Por lo tanto Los procesos son lentos Esto va de la mano Cuando vamos a hacer Una aplicación En macollaje Tengan en cuenta Eso De aplicar Por ahí Temprano También Tengan en cuenta Que Muchas veces La aplicación En macollaje Es muy buena Excelente Siempre y cuando Parta De una De una De una aplicación Inicial Y siempre y cuando No disponga De agua Muy cercana En este momento Agua de Napa En este momento Eso no está pasando Pero ahí tienen Una experiencia nuestra Creo que fue en el 2008 Miren En junio Teníamos 44 kilos De nitrógeno Hasta 60 centímetros De profundidad Aplicamos 200 kilos De urea Son 92 kilos De nitrógeno Y en agosto Volvimos a medir Y teníamos 33 kilos Ni siquiera Teníamos De lo que Habíamos partido De junio Agosto El trigo Creció muy poco O sea que El consumo Que tuvo Del trigo De nitrógeno Ya lo vieron En el gráfico Como es la curva Fue ínfima ¿Dónde estaba? Bueno En lo que está ahí abajo En la Napa La Napa Prácticamente Ahí en Marzo El agua Brotaba Y en Agosto Estaba a 40 centímetros De profundidad Entonces Atención Esto es una curva De nitrógeno Que nosotros Hicimos con aplicaciones Divididas de nitrógeno También en siembra Y macollaje Y bueno ¿Qué es lo que nos encontramos? Esto del año pasado Encontramos que La curva No tiene límite Prácticamente Estos son kilos De nitrógeno Aplicado Kilos de nitrógeno Aplicado Es decir No Es El ajuste En función De lo que había Sino que hay 0 kilos 50 kilos De nitrógeno 100 kilos De nitrógeno 150 kilos Y 200 kilos De nitrógeno Y observa En el rendimiento De 3.700 A 7.700 Siguió creciendo No llegamos A la caída Y Los números Estos ya Bueno Están Un poco desactualizados Pero sigue siendo Sigue siendo Muy positivo Hoy El precio del trigo No es de 210 dólares Sino que de 185 Y el nitrógeno Creo que está En 1.41 Un peso 41 Y kilos de nitrógeno Aplicado O sea que El punto de indiferencia Se va a 7 7.6 Ahí está 6.33 O sea 6.33 Kilos de trigo Para pagar Un kilo de nitrógeno Bueno Si vale 7 Igual es Pongámosle 7 Pongámosle 8 Bueno Tiene las respuestas En la segunda En la tercera columna Y observen que Como siempre Las respuestas Van decreciendo A medida que Aumentamos la cantidad Del insumo aplicado Ley de incrementos Decrecientes Pero Llegamos a la de 200 kilos Con 20 kilos Por cada kilo De nitrógeno Aplicado Si necesito Si necesito 7 O 8 Para pagar Ese nitrógeno Realmente Tengo una tasa De retorno Que la última columna Peso ganado O dólares ganados Sobre dólares invertidos Realmente Muy importante Entonces Es un año También A tenerlo en cuenta Sobre todo Después de las lluvias De marzo Que permitieron Recomponer Gran parte De los perfiles Hídricos En gran parte De nuestro país No solamente Ese efecto Se ve Sobre el rendimiento Sino que miren Que pasa con la proteína Aún Llegamos a 7000 kilos Y Estamos con 10% De proteína Estamos por debajo De la base No importa Vamos a ver Cómo la mejoramos Pero Con 50 Con 100 kilos De nitrógeno Estábamos en 8% De proteína 8-8 Entonces Es realmente importante Y lo otro Importante Es la última columna Que nos dice Que el rendimiento En gran medida Se hace con Número de granos Y ahí lo ven Claramente Número de granos Serán Número de espigas Serán Espigillas Bueno Todos los componentes Que conforman eso Ahí tienen las fotos Del nitrógeno Este Bueno El testigo 50 kilos La que está al lado Abajo a la izquierda Va con 100 kilos 150 kilos De nitrógeno Y bueno 200 kilos De nitrógeno Que ahí está Un poco borrosa Pero la verdad Que era Impresionante La respuesta Que tenían Esa es la única Respuesta No Acá tienen otra De otro año También en nuestra zona Acá sí No son kilos De nitrógeno Sino que es un ajuste N-X N- lo que había En el suelo Más lo que pudimos Haber aplicado Con el fertilizante De base Y pasa lo mismo De 4.800 Pasamos a 6.147 Kilos De trigo Pero acá lo combinamos También Con un fertilizante Foliar En este caso Nitroplus 18 Que es precisamente El principal componente De nitrógeno 10 litros Por hectárea En el estado De macollaje Y perdón De hoja bandera Y a qué llegamos Bueno Interesante Observen que En todos los casos La aplicación Del foliar Nos permitió Incrementar El rendimiento Claro que cuando El nitrógeno Fue escaso Cero O sea Estábamos Con lo que El suelo Tenía De 4.800 Pasamos a 5.000 Magia No podemos hacer Esto quiere decir Que estos fertilizantes Cualquier fertilizante Foliar Es un complemento De una fertilización Adecuada De base Cuando vamos A 100 kilos De nitrógeno Ajustamos a 100 De 5.500 Pasamos a 6.117 O sea que Se potencia Aún el nitrógeno Que tiene Aplicado el cultivo O sea Hay prácticamente 600 kilos De incremento Cuando vamos A 125 De 5.600 Pasamos a 6.100 400 kilos Más Cuando vamos A 150 A la justa De 6.100 Vamos a 6.300 6.400 200 300 kilos Más de rendimiento No solamente eso Observen el nivel De proteína Solamente en el cuadro El nivel de proteína Llegamos a la base Inclusive Todas las aplicaciones Que recibieron Nitroplutin 18 Tuvieron Un valor Superior A excepción De la primera Que tiene 9 Contra 9.1 Pero claro No había nitrógeno Entonces es imposible Mejoró un poquito El rendimiento Y bueno Particionó más Rendimiento Y proteína Se quedó En los otros casos Siempre fue Superior Acá tenemos Una división Del nitrógeno Acá tenemos Una aplicación En tres oportunidades Esto da para hablar Mucho Pero bueno Una aplicación Que es un testigo Lógicamente Una aplicación Que es toda la siembra Una aplicación La misma cantidad Dividida en dos partes Siembra y macollaje Y otra en tres Siembra, macollaje Y hoja bandera Y qué pasó Bueno ahí lo tienen Estadísticamente Entre las Dividir en dos O dividir en tres No hay diferencias Tenemos la misma letra Pero vean Que en valores absolutos El rendimiento Se incrementa Esto ocurre Siempre y cuando Tengamos la disponibilidad De alguna lluvia Que nos permite Incorporar El fertilizante En el momento adecuado Y otro punto destacado Es que El particionamiento Del fertilizante No solamente Puede permitirnos Incrementar el rendimiento Sino también Mejorar el contenido De proteínas Nuevamente Ustedes aprecien ahí Que llegamos A 11% 11,5% Cuando La aplicación En una sola vez Está en 9,9% Y con una Pérdida de rendimiento Importante Otro trabajo Esto es de Gustavo Ferrari No es mío Con aplicaciones A la siembra Y al macollaje Lo azul es a la siembra Con 40, 80 Y 160 Y lo verde Es al macollaje Ahí no hay diferencia Si ustedes comparan 40 con 40 Es lo mismo 80 con 80 Es lo mismo 160 con 160 Es lo mismo Pero por qué No es igual Porque partimos Fíjense en el análisis Acá abajo Nitrógeno de nitrato No nitrato Nitrógeno de nitrato Da 70 partes Por millón 71 Eso en un solo Argidol Son 160 170 kilos De nitrógeno inicial Entonces Lógicamente Teniendo nitrógeno inicial La aplicación Al macollaje Es adecuada Por eso Siempre digo Pensar En aplicar Al macollaje Solamente No es una buena idea Por muchos factores También Podemos Mejorar No solamente Como vimos El rendimiento Haciendo un Ajuste Con el Nitrógeno Foliar Sino también La calidad Y eso va a depender De cuando lo apliquemos Ahí cuando está aplicado En hoja bandera Podemos ir Parte para rendimiento Y parte para calidad Todo va a depender De cuál es el estatus Nutricional que tenga El suelo en ese momento Si nosotros Vamos retrasando Cuando más retrasemos La aplicación Del nitrógeno Foliar Más vamos a incidir En la calidad Del grano ¿Cómo ajustar eso? Bueno Hay varios métodos Está el de Cubo de base de tallos Pero que es Más engorroso Está el Espada El Minolta Que mide El contenido verdor O clorofila Y eso está asociado Al nitrógeno Y bueno Esto Está ajustado Para rendimientos Menores a 3.500 kilos El valor está En 43 44 Con rendimientos Superiores A 3.500 kilos Ya tenemos que hablar Arriba de 47 Y Lo ideal En este tipo De sistema Es ajustar En función De Bueno De una franja Que no tenga Carencia Digamos De la fertilización Que nosotros hicimos Aplicar No menos de 50 kilos Más de nitrógeno Entonces Ese es nuestro Testigo positivo Chequeando Esto es No rompe la planta Ni nada Es muy rápido Se muestra La hoja bandera Es desplegada Y en función Del valor que tengamos Cuando tenemos Por ejemplo Una diferencia De más de 3 puntos En el valor De Minolta Seguro que Super conviene Volver a hacer Una refertilización Porque vamos a tener Un incremento De rendimiento Que va a justificar Esa aplicación Por último Como dije Acá tenemos Un ensayo En donde hay Un tratamiento Con aplicaciones De biológicos De fertilizantes Biológicos Uno El 3 que tiene Zinc Tiene todo Nitrógeno Fósforo Hay azufre A través de esa mezcla Etcétera Etcétera ¿No? Después hay Manganeso Indagando eso Hay hierro Y el tratamiento 6 El biológico Más Un nitrógeno Ahí En hoja bandera Y el último Va al biológico Asociado a un complejo Multinutricional También En hoja bandera ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno Yo les había dicho Tenemos respuesta Zinc Miren el tratamiento 3 es el que Aportaba zinc El biológico Solo el segundo No nos aportó nada Pero con zinc Ahí estamos En 600 kilos Más Un 8% Cuando aplicamos El biológico Pero con el nitrógeno Foliar En hoja bandera Vamos a 800 kilos Un 11 Un 12% más Y el complejo Multinutricional Aplicado junto Con el biológico También en hoja bandera Permitió incrementar Un 6% más El rendimiento O sea que hay técnicas No cabe duda Que nos permiten Mejorar Hay mucho por hacer Hay mucha información Es necesario Mucho más trabajo De extensión Y entiendo Que esto es un trabajo Conjunto Como país Me parece a mí Donde la gente Que trabaja En investigación Tiene que seguir Generando información La gente Que trabaja En extensión Difundiéndola Las empresas Trabajando En nuevos productos En nuevas alternativas Las empresas Logísticas Haciendo su mejor Trabajo El productor Tratando de Mejorarse Y superarse En todo lo que es Adopción de tecnología Y por supuesto Las políticas Agropecuarias Ayudando Para que esto Se pueda concretar De esa manera Argentina No me cabe duda De que Puede tener Posibilidad De producir Cantidades enormes No solamente De trigo Y cebada Sino también De otros Cultivos Bueno Hasta acá Llego yo Con la charla Y seguramente Que bueno Ahora Tendremos Las preguntas Y si es que Las hay Lógicamente Y bueno Esperemos Si podemos Contestar Por supuesto Muy bien Excelente Luis Muchísimas gracias Muy claro Todo Como siempre La verdad Es que sí Nos fueron llegando Algunas preguntitas Que te las voy a ir Leyendo Y bueno Que nos irás respondiendo Ahí hablaste un poco De la partición De nitrógeno A lo largo del ciclo De cultivo de trigo ¿Cómo crees Que se adapta A las distintas zonas? Si en todas las zonas Conviene Particionar Creo que hablaste De Particionar En tres veces Como la más eficiente Si depende De la zona Si depende Del año Si viene Un año seco Un año Con mayor Régimen hídrico Un poquito Que nos explicara eso Muy bien Gracias Jonathan Bueno veo que hay Una cantidad Muy grande De gente Participando Así que mil gracias Por estar presente Y felicitaciones A ustedes Por el evento Bien Una linda pregunta Y me da pauta Para que pueda hablar Un poco más Porque siempre vamos Corriendo Pero cada tema Da para hablar mucho Y es variable Lo que vos me preguntás Está muy bueno Y es muy muy variable En función Por eso que A ver En agronomía Dos por dos No siempre da cuatro No es matemático Y esto es bueno Porque muchas veces Se toman decisiones Que son diferentes Y no quiere decir Que estén mal Por ahí Un técnico Asesora A un productor Y dice una cosa Y otro técnico Le está en la misma zona Le está diciendo Otra cosa Y no quiere decir Que esté mal Esto Los dos pueden estar Correctos Vamos entonces Concreto a la pregunta Si lo analizamos Desde el punto de vista De la fisiología De la planta Lo ideal Sería poder repartir En todas las veces Que podamos La mayor cantidad Es algo imposible De llevar a la práctica En un cultivo Extensivo Como es el trigo Quizás En cultivo Intensivo Se puede hacer eso Porque lógicamente A través del Del riego A través de Ahí se trabaja Constantemente Con la fertilización Y demás Eso se puede hacer Desde el punto de vista De la fisiología De la planta La planta no está adaptada Para poder tomar Una cantidad Enorme De un determinado Nutriente En un corto Periodo de tiempo Tiene una capacidad El caso del nitrógeno Es un ejemplo típico Si la planta Absorbiese Más cantidad De nitrógeno Del que puede Que mayoritariamente Lo absorbe Como nitrato La planta se muere Porque el nitrato Dentro de la planta Es tóxico Entonces necesita A través de todo Un proceso Transformarlo En compuestos Amínicos Para formar Los aminoácidos Después las proteínas Entonces eso tiene Un tiempo Que está regulado Por enzimas No podemos Entonces hacer Die aplicaciones Perfecto ¿Cuántas podemos hacer? Y bueno A lo mejor Podemos hacer dos O podemos hacer tres Eso sería bueno Ahora siempre Vamos a tener Un resultado positivo Y no Quizás no ¿Por qué no? Y el por qué no Porque no es que nosotros Apliquemos el fertilizante Y ya está Salvo el foliar Salvo el foliar Pero en general Con los foliares Trabajamos con dosis Que son reducidas No son dosis grandes Entonces tampoco Podemos pedirle Un foliar Que realmente Nos dé Lo que nos dan A lo mejor 100 kilos De nitrógeno No El foliar Sí El foliar Se absorbe Inmediatamente Y eso es algo Que tenemos que entender Y conocer Pero insisto Es un complemento De una fertilización Buena El foliar Sobre todo De nitrógeno Es El nutriente Que más rápido Se absorbe En dos horas Prácticamente De la absorción La planta Ya absorbió El 50% De lo que hemos aplicado Y el resto No se pierde Queda Si no pudo Ser absorbido Y se evaporó Se evaporó No Se secó Cuando se hidrate Nuevamente Con la humedad Se va a poder Introducir Dentro de la planta Si yo tengo Una aplicación Por ejemplo De urea Por decir Algo De un nutriente Que es el más utilizado En la Argentina Como nitrogenado Ustedes vieron Que la urea Necesita Necesita pasar Ammonía Necesita pasar Amonio Necesita pasar Áuxido nitroso A nitrito A nitrato ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y qué necesito? Humedad Agua La humedad la tengo Hoy por ejemplo Hoy a la madrugada Hoy si vemos El suelo Está todo mojado Si vemos Y la urea Si vamos Aplicamos ayer Vamos hoy No está más Y nos quedamos contentos Ese contento Es relativo ¿Por qué? Porque quedamos contentos Porque la urea Decimos se incorporó No se incorporó Se disolvió Entró en hidrólisis Nada más Pero para incorporarse A la solución Del suelo Necesita Tener una lluvia Una lluvia De 10-15 milímetros Que la lleve A donde están Las raíces Entonces ahí Recién ahí La planta Va a poder Pensar En absorber algo ¿Por qué pensar En absorber algo? Porque se hidrolizó Pero tiene que llegar A nitrato ¿Cuánto tarda? Y muchas veces En épocas frías Como los días Que estamos teniendo Ahora Ese proceso Tarda 30 días Por poner un número Puede ser menos Puede ser más En ambientes cálidos En verano En el maíz Ese proceso Se da en 6, 5, 4, 7 días No más que eso Entonces Atención Cuando hablamos de esto Y siempre acá Habría que pecar Por anticipar Lo que yo sí haría Es Primero Partir con una fertilización De base nitrogenada Adecuada Y dejar Algo Para luego Entonces Ahí sí corro Con ventaja Ahí me puedo Estirar Ahí tengo Un reaseguro ¿Por qué? Porque la planta Está nutrida No es que no está nutrida Entonces la planta Puede empezar A definir cosas Miren Normalmente Si ponemos una edad En los varones Y en las mujeres Para hablar Bien de género Porque si no Me van a cascotear En las mujeres 15 años Una edad En la cual Todo la espera Y en los varones 18 años Era por mayor de edad Y bla 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 Yo me pregunto Pasado ese lapso ¿Podemos volver A las mujeres A tener 15 Y los varones A tener 18? No Solamente En la ilusión En un sueño Pero ya Esa etapa pasó En la planta Pasa lo mismo La planta Definió Una determinada Cosas No puede Volver para atrás Para volver a definir Entonces la nutrición Tiene que estar Para comenzar Yo dije El principal componente Es el número De figas Por metro cuadrado Después Bueno Están los demás Que componen Todo eso Entonces Eso se define Temprano Eso se define Temprano Ustedes vieron Cuando yo les contaba Productor por ahí Aplico el macoyage Cuando va a aplicar El producto del macoyage El trigo Está encañado Está encañado Aunque no lo esté Viendo Esos cedotallos Que tiene el trigo Si nosotros Tocamos Con la mano Y vamos a encontrar Un bultito Que es Ya en nudo Y si Cortamos Abrimos con cuidado Vamos a encontrar La espiga Entonces ya está formada No solamente la espiga Está formada la espiga La cantidad de espiguillas Que tiene Lo único Que no está formado Es cuántas de esas espiguillas Van a ser fértiles Que eso va a venir Después Entonces Aplicar una cantidad De nitrógeno Al inicio Estamos Hoy 30 de junio Todavía hay mucho trigo Por sembrar Hay mucho trigo Por sembrar Aplicar una cantidad De nitrógeno Al inicio Y después Aplicar una cantidad En el macoyage Temprano Si apliqué Al inicio Tengo un margen De seguridad Para irme Un poco más adelante Si lo puedo Dividir en tres Porque sé Que por ahí Después de llover Y demás Y se incorporará También es Adecuado Y si no En dos Sobre todo Cuando trabajamos Con dosis De nitrógeno Pesadas Si yo voy a trabajar Con 100 kilos De urea Bueno Un año como este Aplicarlo a la siembra Todo a la siembra ¿Por qué? Me evito una aplicación ¿Y por qué? Porque la napa No está cerca No se me va a lavar El invierno es frío Normalmente Es con poca lluvia Este año Viene más o menos Por ese lado Y esperemos Que en la primavera Si bien ahora Tenemos agua En gran parte De la zona Triguera Como para poder Tirar muy bien Si tenemos Algunas lluvias Estratégicas En septiembre Y octubre Que es el periodo Crítico Del trigo Podemos tener Aspirar A muy buenos rendimientos Excelente Muy completo Luis Un poco Hablaste De las temperaturas De los fríos El año pasado Nos fueron Bastante afectados Los fríos Por las heladas Sobre todo En la zona ¿Cómo crees Que es el rol De una buena nutrición Para hacer frente A esas heladas O cuáles Las estrategias Por ahí A seguir Ya sea También por el uso De biostimulantes Sí Y el año pasado Se usaron mucho Y el año pasado Se usaron mucho Y creo que Marcó la pauta De que Quizás Es una tecnología Que venga También para quedarse Y que a partir De buenos resultados Que un productor Tiene Después lo empieza A incorporar Pero a mí me gustaría Que el biostimulante No se incorpore Solo para salvar Las papas Que se nos están quemando Sino que Utilicemos también Las bondades Que tiene un bio Estimulante Para poder producir O hacer Precisamente Que otros O el metabolismo Asociémoslo Directamente Algo más macro El metabolismo De la planta Pueda trabajar A una velocidad Mayor Y de esa manera Poder generar Más biomasa Y en definitiva Más rendimiento El año A ver Una cosa importante Es que el trigo Necesita frío Eso No cabe ninguna duda Si tenemos Y la gente de antes La gente de antes Que por ahí No tenía muchas Me refiero al productor En general No tenía internet No tenía Tenía menores Me parece El mejor conocimiento Era muy observador Muy observador Y de las observaciones A través de muchos años Salen cosas Realmente muy importantes Y siempre dicen Que los años Que son fríos Son años de trigo Y es cierto Porque el trigo Necesita Rustificarse Necesita Necesita hacer Un buen sistema Radicular Necesita Una serie de cosas Independientemente De aquellas variedades Que necesiten Más horas de frío Menos horas de frío Etcétera Etcétera Porque es un tema Bastante más complejo Pero bueno Muchas veces sucede Como el año pasado Inclusive Este año Está sucediendo En avenas Por ejemplo Ha pasado Muchos lotes de avena Que se sembraron temprano Y tuvimos acá Tuvimos días De 5 grados Bajo cero 9 de julio 4 o 6 Para ser exacto Con la temperatura Que marcó La central meteorológica ¿Y qué pasó? Y se quemó Se quemaron Las puntas de hoja Aparecieron tintes Vinosos Etcétera Etcétera Esos tintes Vinosos Es una concentración De antocianinas Bastante alta Que todas las plantas Las producen Pero necesitan Removilizarla Y que lógicamente Al no haber Temperatura No se removiliza Y queda No es nada negativo El quemado de hoja Bueno Nos está quitando algo Pero en ese periodo Se puede recuperar Y esa recuperación Como pasó el año pasado En muchos lotes Vino de la mano De la utilización De bioestimulantes Aquellos lotes Que estaban muy Muy castigados Pero realmente Hubo Cantidad de lotes Cantidad de lotes Que yo la verdad Pensé Sinceramente lo digo Que había lotes Que tenían Que iban a ir Directamente a soja Y que eso iba A quedar Como un barbecho Común Un abono verde Y la verdad Que bueno Con la utilización De bioestimulantes Y lógicamente El tiempo después Comenzó a cambiar Comenzó a ayudar Bueno Se recuperaron Totalmente Y llegamos a rendimientos De 6.000 kilos Por hectárea Estoy hablando De lotes Que por ahí Manejamos nosotros No que me lo contara Así que Me parece Que el bioestimulante Es una técnica Así como el fertilizante Foliar Y demás Es una técnica Que se debe utilizar Que deberíamos utilizar Que viene muy bien Para solucionar problemas Que no son solamente De De sequía De Perdón De Heladas Puede ser de sequía Pueden ser de algún tipo De estrés Porque eso Lo que trata Es de Ayudar A que la planta Pueda Pasar Sobreponerse Más rápidamente A través de su metabolismo A esa condición Pero también También Y ahí está El desafío Para los próximos años También debería ser Utilizado En los años Que no son malos ¿Por qué? Porque también Podríamos mejorar El metabolismo De la planta Para poder ser Más eficientes Con las El resto De las tecnologías De insumo Que estamos Aplicando Inclusive De procesos También Que estamos Aplicando En un cultivo La unión De prácticas La unión De prácticas Es lo que nos va a dar El incremento De rendimiento De las buenas prácticas Y esta es una buena práctica Impecable Impecable Ahora Una pregunta Acá Un poquito Más práctica Darío Nos comenta Que hizo Una certificación De 200 kilos De uria Presiembra Usó 100 kilos De monomónico A la siembra Y la consulta Es en qué momento Crees vos Que es Apropiado Hacer ese ajuste De nitrógeno Con nitrógeno 200 kilos 200 kilos De nitrógeno A la siembra Es una cantidad Interesante Estamos hablando Así groseramente De 100 kilos De nitrógeno Poniendo Un poquito menos Pero bueno 100 kilos De nitrógeno Es un valor Muy Muy bueno Supongo No sé No sé A dónde Tiene la napa Paz freática Supongo Que debe No debe Estar muy cerca De la superficie Igual Tampoco sé Cuánto le llovió Porque hay lugares Donde llovió mucho Entre el 18 Y el 20 El 21 de marzo Llovió mucho Acá tuvimos lugares De 100 milímetros Pero con 100 milímetros Donde estaba la napa No pasó a mayores Y bueno También tiene Lo que le aporta El monomónico El fertilizante De base Que ahí tiene Otros 10 kilos Más de nitrógeno Aplicado O sea que está Con 100 días En esas condiciones En esas condiciones Él puede Irse Un poco Más adelante No necesariamente Tiene que aplicar En inicio De macollaje Que sería A los 30 días De emergir el cultivo Porque ahí aparece El primer macollito El cultivo Va a estar En macollaje Dependiendo del ciclo Entre Dos meses O un mes O menos Todavía Si es una siembra Muy muy tardía Entonces Tiene un periodo Bastante prolongado Para poder entrar Yo Diría De que él Se tendría que ir Hasta Antes De que empiece A encañar Vuelvo a repetir Encañar Es ir Con la mano Ir tocando El tallo Principal Hasta encontrar El primer nudo Hasta ahí Se iría ¿Por qué? Porque el nitrógeno Que aplique Ya a esa altura Del partido Posiblemente Estemos con temperaturas Más elevadas Ya la utilización De fertilizantes Líquidos Líquidos Como tipo Guán Y demás Se hace más complejo Porque pueden quemar Realmente Andan muy bien Y no queman Cuando estamos Con temperaturas Muy frías Entonces Va a ir A una urea O podría ir A otro A un nitrato De amonio calcario Podría Nitrato de amonio calcario Tiene El nitrógeno Como nitrato Y como amonio Son dos fracciones Que pueden ser tomadas Por la planta Pero vuelvo a repetir También necesita la lluvia Para llegar A la solución Del suelo Entonces Podría irse hasta ahí Para hacer el ajuste Chequear En todo caso Si quiere Chequear el cultivo Hay distintos métodos Para ver cuánto Tienen Yo comenté El del Minolta Que es muy simple Podría ser El del jugo de tallo También Hay varios ajustes Para distintos estados Venológicos Del cultivo Pero Para estados Avanzados Ahí están Hay trabajos De Hernán Echeverría De Julio Castellarín De González Montanera Hay muchísimos trabajos Que marcan ajustes Y que dicen Cuánto Sería La cantidad De nitrógeno De nitrato O nitrato Y después se transformará En nitrógeno En gramos por litro En gramos por kilo Directamente A través de la De la medición Para poder hacer Una refertilización Perfecto Perfecto Luis Te voy corriendo Un poquito De nitrógeno Un poquito No tanto Pasando un poquito Más para Para el lado De micronutrientes Sobre todo El zinc Que bueno Sabemos de la importancia Del zinc En el cultivo De gramíneas ¿Cuál crees que es el rol Del zinc En la eficiencia Del uso De nitrógeno Y en qué momento Crees que es más eficiente Aplicar ese zinc Dentro del ciclo De cultivo Sí, sí Sí, sí Muy bien Excelente Sí, zinc Acá hay algo Que me gusta También Me gusta aclarar Y que lo he visto Lo he palpado He tenido resultados Y que normalmente Nosotros Nos basamos Siempre Y como es lógico Desde el inicio En bibliografía En todo lo que viene De afuera Inclusive En los límites Críticos Para muchos micronutrientes Porque todavía No tenemos Tan ajustado Y tampoco es tan fácil Inclusive En el mundo entero No es tan fácil Trabajar con Con micro y ajuste Porque Las variabilidades Que podemos tener Inclusive Dentro del terreno Son monstruosas Zinc Es un ejemplo Muy marcado Y por otro lado Pasar de una situación De De carencia De un micro A una de toxicidad También es fácil Entonces No es No es Simple Este tipo De trabajo Ahora El zinc Interviene En varios procesos Metabólicos Y muy bien Como lo dijiste Interviene también Dentro del metabolismo Del nitrógeno Por lo tanto Yo le puedo aplicar Como en el caso anterior 200 kilos De urea Y voy a Refertilizar Pero si me estoy Quedando por ahí Corto con zinc O con azufre Por ejemplo Que es lo que yo mostré Con azufre Hoy Para los planteos Que estamos pensando Hay que estar Trabajando Con Bueno No menos de 20 kilos De azufre 15 a 20 kilos De azufre Y todavía Seguimos trabajando A lo mejor Con 5 o 6 kilos Y nos quedamos cortitos Y el azufre Bueno Interviene Mucho más Que el zinc En el metabolismo Del nitrógeno Entonces aumentamos Nitrógeno Y es un nitrógeno Que lamentablemente Lo perdemos No lo estamos utilizando A lo que iba Es que Yo por ejemplo Me salgo un poquito Pero para entender Lo que quiero decir Que hay cultivos Que son más sensibles Que otros A determinados Micronutrientes Por ejemplo El boro ¿Quién toma? ¿Qué cultivo se toma Como bandera? El girasol ¿Sí? El girasol Bueno Este aquí Que en girasol Fue el primer cultivo Que nosotros Trabajamos En función De la biografía mundial Y nosotros Encontramos respuesta En maíz Mucho antes Que en girasol Pero mucho antes Que en girasol Inclusive Encontramos respuesta A boro en soja Que mucha gente Confunde Con Fitotoxicidad De un hormonal Porque la sintomatología Cuando la carencia Es grave Es de ese tipo La hoja Arrugada Tipo cuero de sapo La nervadura central Se acorta Entonces la hoja Tipo media Más Tipo cucharita Hay algunas diferencias Pero a primera vista Igual Y bueno Y en girasol Si por ahí Encontramos Algunas respuestas Pero vuelvo a repetir No pensemos Que Porque En otras partes Del mundo O porque Ha ocurrido Que un cultivo Es más Susceptible No lo sean otros Insisto El zinc Si Las gramíneas Lo necesitan En cantidades Importantes Pero podemos Tener respuestas Cuando la carencia Se empieza a ser Marcada En todos los cultivos En todos los cultivos Los trabajos De Hernán Zain Rosa Caracterizando La disponibilidad De zinc En la región Pampeana Y de boro Y va De otros nutrientes Entre los cuales Hay mesos nutrientes También Bueno Marcaron claramente Que zinc y boro Son los más Destacados Y que En los últimos años Eso se agravó Notablemente Y se va a seguir agravando Porque las tasas De extracción Que hacemos Son muy importantes Y la tasa De reposición Es prácticamente Cero Viene solamente Con algún Algo Muy poco Que se aplica Extremadamente poco Y después Como algún contaminante Que pueda venir En algún tipo De producto ¿En qué momento Aplicarlo? Era la otra parte De la pregunta Y es muy importante El zinc Hay que aplicarlo Temprano Hicimos un trabajo En su momento De equipo De grupo Tipo red Donde hubo Muchos ensayos Y lo que sí Les puedo decir Que es indistinto Cómo lo apliquen Es indistinto Es decir Lo pueden aplicar Al suelo Lo pueden aplicar A la semilla O lo pueden aplicar Foliar Los productos Son distintos Las dosis Son distintas Las eficiencias Van a ser distintas Si yo voy a transformar Kilos producidos Divididos Gramos aplicados Lógicamente Que el más eficiente Va a ser el de semilla Porque es donde Menos cantidad Estoy aplicando Pero los resultados Son productivamente Hablando Iguales Lo importante Cuando hay carencias Es aplicarlo Y si lo aplico Al suelo Si lo aplico A semilla Bueno Al suelo Tendría que estar Aplicado cerca De donde va a estar La semilla Es En el caso Del foliar Es aplicarlo Temprano No irse tarde Porque ahí vamos A perder Realmente eficiencia El temprano Es lo más temprano Que se pueda Para que el producto Quede retenido En las hojas En las láminas En los tallos O en los Pseudo tallos Se absorbe Por ahí Ese tipo De producto Yo no puedo Aplicar un foliar Con un trigo Que recién nació Porque va a caer Al suelo Y no es un producto No es una formulación Que está preparada Para el suelo Entonces ahí El resultado No va a ser bueno Entonces En macollaje En macollaje Temprano Dependiendo La separación Entre hilera La densidad De siembra Cómo está El trigo Pero que el producto Pueda ser retenido Por el follaje Ahí sería el momento Para poder aplicarlo Perfecto Impecable Como siempre La verdad Un placer Por último Por ahí Nombraste el boro ¿En qué momento Lo aplicarías? ¿Cuál sería la fuente Por ahí Indicada Para la aplicación De boro? Esa fue una La consulada Que recibimos Sí 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 Bueno Boro es lo contrario Así Boro es lo contrario Así Las aplicaciones Tempranas de boro No van a No van a aportar Demasiado Este En realidad El boro Juega un rol Decisivo En todos los procesos Reproductivos De la planta Entonces Nosotros tendríamos Que poder llegar Con la aplicación Del boro Lo más cercano A La floración O la fructificación Acá Bueno Hay situaciones De compromiso Porque yo A ver Si yo le digo A un productor Mirá Lo ideal sería Cuando vos empieces A ver La primera flor Del trigo En el caso Del trigo Que se ve En el caso De cebada Sería distinto No la vemos Se va a producir La fecundación Interna Entonces tenemos Que entrar Antes O Pero no lo vamos A ver Si no Vamos a llegar Cuando la espiga Ya salió Seguramente Que por ahí El productor Difícilmente adopte Esa tecnología Porque ir a hacer Una aplicación De un micronutriente Por si solo Es difícil Por tiempo Por dinero Por la aplicación Nosotros todavía No estamos acostumbrados A trabajar Yo en mi vida Creo que vi Dos lotes En toda mi recorrida Por distintos lugares De la Argentina Dos lotes Con Digamos Caminos Para poder Transitar Con aplicaciones Como usan Los franceses Como usan Los europeos En los cultivos De invierno Donde pasan Siete Ocho Nueve Diez veces Todos los equipos Tienen el mismo Ancho De trabajo Y lo que dejan Son calles De pasaje Cuando viene Un avión Lo veo De arriba Ve todas las calles Sobre todo Cuando el trigo Está chico Después El trigo Va Ganando espacio Y prácticamente No hay pérdida De rendimiento Porque el trigo Tiene un poder De compensación Muy grande Ese poder De compensación Grande Lo tiene Siempre y cuando Lo pueda Pueda tener El tiempo Para hacerlo Si yo Quiero hacer Una calle Después que el trigo Tiene No sé Treinta Cuarenta Centímetros De altura Ya perdí Rendimiento Porque los surcos Laterales No van a Compensar Para nada Pero en el otro Caso Si compensan Totalmente Pérdida de rendimiento No hay Paso por el mismo Lado Densifico El mismo lugar Siempre Ando paseando Constantemente Y Ahí Se podría Yo acá Lo vi dos veces Nada más No quiere decir Que haya dos lotes O dos campos Que usen esa tecnología Es simple De hacerla Pero bueno No se Adoptó Quizás no se adoptó Porque nosotros No estamos acostumbrados Por nuestro paquete Tecnológico A hacer tantas aplicaciones Hacemos a lo mejor Una O como mucho Dos Y esas están Referidas A un fungicida O algún Fertilizante O bueno Algún insecticida Que es muy raro Y en muchos casos Algunas de esas aplicaciones Son aéreas Con lo cual Por ahí La aplicación De determinado Tipo de producto Queda más Descartada Entonces Ahí Habría que ir Como si La situación De compromiso Muchas veces Que es lo que Tenemos más Casi seguro Que se aplica Lo más próximo A ese momento El fungicida Entonces Si vamos a hacer Una aplicación De fungicida Que posiblemente La estemos realizando En hoja bandera O si podemos Tirar un poco más Si es que La enfermedad Lo permite Porque la prioridad La tiene la enfermedad Bueno Me voy un poquito más Aplicaciones ya Con hoja bandera Desplegada Para Para lo que es Boro Es suficiente Ya la espiga Prácticamente Está ahí Está embuchada Está ahí Inclusive Puede absorber Parte del producto A través De la Traslocación Misma Que se pueda Llegar a dar O penetrar A través Del cucurucho Que A la vaina Que recubre La espiga Así que Lo más próximo A floración Sería lo ideal Perfecto Impecable Luis Muy claro Muy conciso La verdad Bueno La verdad Es que nos Siguen llegando Preguntas Hay un montón De preguntas Por cuestiones De tiempo No las vamos A estar Pudiendo Responder A todos Les pido disculpas A quienes No le pudimos Responder Pero bueno Les vamos A estar acercando Esas preguntas A Luis Quien las va a estar Respondiendo Y se las vamos A estar devolviendo Personalmente Así que bueno Quiero agradecerte A vos Luis Por el tiempo La verdad Que estuvo muy buena La charla Completa Como siempre Un placer Escucharte Horas y horas Estaríamos Hablando Agradecerles A todos Por también Tomarse un tiempo Y acompañarnos Durante toda la capacitación Espero que bueno Vayan podido A aprovechar Al máximo Recordarles Que la charla Fue grabada Que se las vamos A estar enviando Además de material anexo Para que tengan a disposición Para quien Quiera volver a verla O para Quien no se haya podido conectar Así que bueno Desde nuestra parte Muchísimas gracias Y los esperamos En el próximo momento Un abrazo Bueno Gracias Jonathan Saludo para vos Para toda la audiencia Que realmente Se ha mantenido Con un número Muy grande Felicitaciones Por la convocatoria Gracias A toda la gente Que ha participado Bueno Como dijo Jonathan Las preguntas Que hayan quedado Con gusto Estaremos dispuestos A poder contestarlas Siempre Para nosotros Es un placer Y el contacto Con la gente Que ahora Lo hacemos A través de este medio Seguramente Que llegaremos Nuevamente A las presenciales Y la virtualidad También va A convivir Me parece En el futuro Pero ese Mano a mano Ese poder conversar Que va un poco Más allá De la agronomía Va en el río Va en el asado Va en lo que sea En muchas otras cosas Que hacen Pero que hacen A la vida También Porque necesitamos Estar bien Y necesitamos eso Para poder hacer Todas las demás cosas Un abrazo Gracias gente De Stoller Nuevamente Por la invitación Los mejores deseos Y que todos tengan Una muy pero muy buena campaña Nos vemos Muchísimas gracias Luis Un abrazo Saludos a todos Gracias